Te llevaste un día, devuélveme la risa. La campaña está un acierto, pero lo que no termina de convencerme es la modelo. Es que no representa esta isla. Es demasiado internacional. Tenemos que buscar a alguien de aquí. Bueno, yo nací aquí, aunque no parezca Margaritena. Sin embargo, podría ser una extraordinaria modelo, porque eres muy bella. Gracias. Bueno, la verdad es que yo estaría encantadísima, pero habría que pedirle permiso a mi marido. Permiso. Bueno, señores, aquí les traje unas carpetas con la minuta de hoy. Ahí está la foto de la modelo sugerida, acordé con el vestuario, la locación. Si tienen alguna pregunta, estoy abierta. ¿Tú eres de aquí, ¿verdad? Sí, a mucha honra. Bueno, imagínese usted que mi segundo nombre es Del Valle. Y no me lo va a creer, pero mi mamá se le adelantó el paso y me tuvo que dar a luz en la mar, pues. Vale, tú eres Margarita, chica. Mira, con ese rubio el zorro y ese cuerpo de sirena, no tenemos que buscar más nada. Esta es la modelo. Yo de verdad agradezco enormemente su ofrecimiento, pero es que yo no soy modelo, señor. Mire, yo soy licenciada en comunicación social, mención audiovisual. Pero es que precisamente por eso no estamos buscando una chica plástica ni con poses falsas. Queremos una chica con tu preparación y que sea naturalmente bella. Y con esa fuerza solar que tiene Margarita. Nadie mejor que tú para representarla, Sayo. Bueno, hermano, te voy a decir una cosa. De todo lo que has hablado, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Sayo es... Sayo es ver a Margarita. Claro. ¿Y tú qué opinas, Juan Atrés? Estás muy callado. No, a mí, a mí la verdad me parece perfecto. Claro. En última es la decisión de Sayo. Claro. El que Sayo es... Es mar, es sol, es luz, agua. Es la viva imagen de Margarita. ¿Y la creativa puede ser la modelo? Sí, digo, no le quitará mucho tiempo. Si es la viva imagen del concepto, yo no veo por qué tendríamos que buscar otra. Tranquila, Elizabeth, que con coordinar las situaciones se soluciona. Bueno, yo me encargo de eso. Guay, y... Permiso, alguien me ha preguntado a mí si yo quiero o puedo. Bueno, esto no me gusta. Sayo se quiere robar el show y te va a hundir la campaña. Ya te lo dije. Disculpen, señores. La verdad es que no me parece buena idea que yo sea la modelo y la creativa de la agencia, pues, de la campaña. Porque es que eso es así como... como egocéntrico, ¿no les parece? Díganme ustedes. Si esta diosa es la imagen de la campaña, ¿quién no va a querer serle fiel? Gracias por lo que me conocemos. Mire, usted sale bacán. A donde le provoque bien el papá y hay mujeres hermosísimas. Sí, sí, es verdad. Pero su imagen, además de ser un leyes, evoca a una mujer guerrera. Honesta. Con esa belleza de mar bravío. Ya va, ya va, ya va. Yo acuerdo con todos ustedes y las apreciaciones acerca de esta mujer, pero... Yo creo que esa no es la manera de estar echándole a los perros a nuestra creativa, ¿verdad? Bueno, sí, sí, claro, ¿no? Porque esto ya no se convirtió en una reunión para los preparativos de la campaña, sino en una reunión del club de fans de Sanyo, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué no votamos? Yo insisto que Sanyo es la perfecta imagen para la campaña. Los que estén de acuerdo, que levanten la mano. Es una decisión profesional, Elizabeth. Perfecto. Entonces mañana mismo arranca la campaña en las locaciones escogidas para las fotos. El pueblo habló. Sanyo, no te puedes negar. Sí, 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 sí. Bueno, palabra cierta. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Acaso estaban hablando de mí? ¿Qué pasa? Bueno, Eduardo. ¿Qué pasa, pues, esa cara? ¿Te pasa algo? No, 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 nada serio. Sí, simplemente que me desespero. Tampoco no ser tan ducho en este negocio, porque a mí no me gusta cometer errores. ¡Guau! No te preocupes por eso, de verdad. Además que no te tienes que esforzar tanto, puesto un proceso, poco a poco. Mira, si te caes, te vuelves a levantar, pero pa'lante. Digo yo, ¿no? Sí, sí, no, claro que sí. Claro que sí. Bueno, yo me voy porque tengo que olvidar y reconger a Anita que la tengo en la guardería. La idea es que no esté más tiempo sola, ¿no? Te felicito, Elizabeth. Qué bonito lo que te vas a hacer. Te feliciste. Gracias, tinta, gracias. Bueno, realmente quien tiene el mérito es Juan Andrés. Por ser un padre y un esponso tan ejemplar. Bueno, le voy. Que les vaya bien. Mira, Eduardo, y la verdad es que no tienes que ser tan duro como tú y mi. Y la verdad, un consejo para ti. Bueno, ya. Adiós. Chao. Insisto. Esa cara que tú tienes es por algo. Algo te pasa. Pero bueno, si tú no me quieres contarnos ningún problema, pues. Yo sigo aquí. Por si acaso, ¿no? ¿Se puede saber qué es lo que está haciendo, señor Gutiérrez? Nada. Me estoy imaginando los planos para las fotos de la campana. ¿Se batea a visco yo? Sí. Es que imagínate que me acabo de enterar que... que la esposa de nuestro fotógrafo parió. ¿En serio? ¡Ay, qué chévere! La voy a llamar para felicitarla. No, no, no. Sabes que es mejor que no llames porque fue un parto delicado y parece que está bastante, pues, bastante complicada en salud. Ay, pobrecita. Diosito, ayúdala. Que no sea nada malo. Sí, esperemos que no sea nada malo. Así que el fotógrafo de la campaña voy a ser yo. ¿Qué? Yo voy a sacar fotos. Aquí me quedan, no hay que ser. Mis ojos no tienen que dejar de acariciar. Además, tú eres la perfecta para esta campaña. Eres como una diosa. Tú. Tú eres la reina de Margarita. Tú eres como el corazón de esta isla que me late aquí dentro del pecho, ¿sabes? Yo me quedo aquí abajo. Y yo con mi hija de esa llora volver con risa. Lo siento. Lo siento. Porque tú eres la única que me late aquí dentro del pecho. respete a su familia. Y sobre todo, sobre todo, respete mi amistad. A Sayoah Mujica. Por favor, discúlpame, Sayoah. Te juro que no fue mi intención perturbarte y mucho menos ofenderte. Tú sabes perfectamente que yo a ti te venero. Pues a quien tienes que venerar es a Elizabeth, tu esposa. Y a Anita, porque esa niña necesita un hogar, ¿sabes? Se lo merece. Las cosas con Elizabeth no están bien. Y yo te aseguro que estoy poniendo mi mayor esfuerzo. Pero, no sé, cuando algo está partido es muy difícil pegar los pedazos. Pues entonces saca fuerza desde donde no las tienes, Juan Andrés, para poner una distancia, una raya de distancia entre nosotros dos. Yo soy tu asistente y la creativa de esta agencia. ¿Y cómo hago? Dime. Dime, por favor, ¿cómo hago si tengo la vida partida en dos? Por un lado están mis obligaciones familiares y por el otro lado está... A ver, tío. Estoy muy bien con lo que siento por ti. Entonces yo renuncio. La agencia me voy, me voy, me voy. Y esos rollos que usted tiene en la cabeza los resuelve solito porque se los buscó a usted. Yo me voy, renuncio. ¿Y a qué tal renunciamos, señora? ¿La agencia? ¿O a lo que siento por mí? A ti renuncí el día que me dijiste que regresabas con tu esposa a salvar tu matrimonio. Así que si te cuesta aceptar la distancia que tiene que haber entre nosotros, yo me retiro, señor Juan Andrés. Hola. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, te traje un regalito. Lo siento mucho, ¿sabes? Pero es que yo no puedo aceptar un regalo tuyo. Bueno, que tira, no seas tan dura conmigo. Eduardo. Eduardo, lo que pasa es que yo no te puedo aceptar ese regalo porque eso sería crear te ilusiones, ¿entiendes? Y tú y yo solamente somos amigos. Bueno. ¿A nada? Pero en nombre de lo que vivimos por lo menos acepta el regalo. Bueno, esa es la manera de tratar de arreglar mis torpencias por no haber sabido llegar a tu corazón. Pero ábrelo, ábrelo. Ojalá te guste. Guau. Regalo de navidad. Nueva accionista de la agencia. Decidí regalarte mis acciones. Ya hice todos los trámites legales y... Y a partir de ahora tú eres la nueva socia. Con vos y voto en este negocio. Acepta. Acepta esas acciones como... Como una muestra de... De mi cariño hacia ti. Para que te quedes con... Con un buen recuerdo... De mí. Ay, Eduardo. Por Dios, yo no puedo aceptar un regalo tan costoso. Pues... Estas acciones valen una fortuna. Ay. Mira. Cuando un hombre da un regalo de esta... De esta magnitud es porque quiere tapar una culpa. Eduardo, tú hiciste algo que no me ha contado. Tú hiciste algo que me puede hacer daño y... Por eso estás haciendo esto. Sayúa, yo... Respeto tu fortaleza. Tú eres la mujer que... Que yo siempre voy a amar. Esas acciones son la puerta a tu agencia propia. Es que acaso eso no es lo que tú querías cuando eras mi novia. Eduardo, en ese momento el futuro era otro. Ah, pero tú me vas a negar que tú no te quieres convertir... En la publicita más importante de este país. Yo lo que quiero es hacer una campaña... Donde... Donde quede plasmado mi amor por esta isla, ¿sabes? Donde los propios y los extraños... La respeten, la quieran, la valoren, le sean fiel, pues. Mira. Mira, Catira. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Hoy estamos aquí, mañana no. Por todo lo que tú eres. Por todo lo que tú significas en mi vida. Por todo lo que me diste. Por favor, acepta las acciones. Está bien. Acepto. Y eso sí, yo te la voy a pagar, ¿sabes? A crédito. Y me cobras unos intereses bajitos. Gracias. De verdad. ¿Cómo me va a costar ser solo conmigo? Eres una mujer tan especial que no me resiste. Mira, yo tengo que continuar trabajando. Mira que Peñero parado no da sardinas. Y a usted, señor, lo quiero ver mañana temprano en la foto. Mira que ha colaborado bastante con esta campaña. Pero, por supuesto que si tú crees que yo me voy a perder ese espectáculo donde voy a tener la oportunidad de verte a ti en todo tu esplendor. Bueno, ni que estuviera loco. Bueno, te dejo. Eres un caso perdido. Bueno, y como yo ahora soy socia y decido, usted mañana está bien tempranito para arreglar lo que falta de la campaña. Para que usted trabaje por última vez aquí. Si mal no recuerdo, tú habías jurado que no querías poner ni un pie más en el resort. ¿Cuál es tu urgencia? Aquí tengo las acciones de Juan Andrés que le vendiste a Eduardo. Mira a devolvértela. Ah, sí. Sin más. Elizabeth, cuando tú vendiste esas acciones, abriste una brecha bastante grande entre tu marido y tú y difícil de arreglar, pues. Yo quiero darte la oportunidad de que enmiendes tu error. Mira, cómprale las acciones a Eduardo nuevamente y se las devuelves a tu esposo. Yo creo que esa va a ser la única manera de que Juan Andrés te perdone, ¿sabes? ¿Y tú por qué quieres que él me perdone, si tú estás loquita por quitármelo? ¿Tú de verdad quieres que... que Juan Andrés y yo nos reconciliemos? ¿O tú me estás tendiendo una trampa, prima? ¿Está? ¡No! ¡No! ¡No!